¿Qué fue eso, Nika? Un triángulo Un cuadrado Un círculo Un rectángulo Un, dos, tres, Nika y Maxi, ¡coné! Pico, 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 palo Pico, 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 pie Jugaremos a escondernos Del derecho y del revés Nos tapamos los ojitos Contamos, un, dos, tres Pico, pico, palo Pico, pico, pie ¡Ay, no encuentro a Nika! A ver si me pueden ayudar ¿Dónde se escondió Nika? ¡Sí, claro! ¡Detrás del triángulo! Un, dos, tres, Nika y Maxi, ¡coné! Pico, 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 palo Pico, 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 pie Jugaremos a escondernos Del derecho y del revés Nos tapamos los ojitos Contamos, un, dos, tres Pico, pico, palo Pico, pico, pie Vamos a ver ¿Dónde se escondió Matsu? ¡Sí! ¡Detrás del cuadrado! Un, dos, tres, Nika y Maxi, ¡coné! Pico, 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 palo Pico, 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 pie Jugaremos a escondernos Del derecho y del revés Nos tapamos los ojitos Contamos, un, dos, tres Pico, pico, palo Pico, pico, pie A ver, a ver si me pueden volver a ayudar ¿Dónde se escondió Nika? Mmm, ¡claro! Detrás del círculo Un, dos, tres Nika y Maxi, ¡coné! Pico, 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 palo Pico, 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 pie Jugaremos a escondernos Del derecho y del revés Nos tapamos los ojitos Contamos, un, dos, tres Pico, pico, palo Pico, pico, pie ¡Ay! ¡Me encanta este juego! Vamos a ver ¿Dónde está Matsu? Mmm, Matsu, Matsu ¡Dentrás del rectángulo! Un, dos, tres Nika y Maxi, ¡coné! Pico, 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 pico Un, dos, tres Nika y Maxi, ¡coné! Palo Un, dos, tres Nika y Maxi, ¡coné! ¡Bien! Un, dos, tres Nika y Maxi, ¡coné! Pico, pico, palo Pico, pico, pie Tengo cinco manzanas Cinco manzanas Cinco manzanas Cinco manzanas Tengo cuatro manzanas Tengo tres manzanos. Tengo dos manzanos. Tengo tres manzanos. Tengo tres manzanos. ¡Ay, Nika! ¡Me pica! ¿Dónde, Matsu? ¡Aquí! A ver. ¡Y allá también! ¡Déjame ver! ¿Qué tengo? ¡Una hormiguita! ¿Qué hará por aquí? ¡Ay, qué bonita! Tengo una hormiguita que me sube por el tiempo. Esta chiquitita que nadie la puede ver. Le hace cosquillitas caminando por la piel. Y me pica, 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 pica. No me puedo parar de rascar, pero no me deja de picar. La hormiguita pasa entre mis dedos y a mí me da miedo poderla matar. Imagínate que tienen hijitos, chiquititos así como yo. Por eso, por mucho que me pique, no pienso matarla. Te digo que no, que no, que no y que no. La hormiguita se dio cuenta de que me picaba. Se subió la palma de mi mano y susurró. Gracias por no hacerme daño, seremos amigos y jamás te pica, 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 pica. No me puedo parar de rascar, pero no me deja de picar. La hormiguita pasa entre mis dedos y a mí me da miedo poderla matar. Imagínate que tienen hijitos, chiquititos así como yo. Por eso, por mucho que me pique, no pienso matarla. Te digo que no, que no, que no y que no. ¡Que no! La jirafa, Rafaela, tiene una carie en una muela. El dentista está buscando, con mucha prisa, una escalera. La buscó por toda la selva, pero en la selva no hay escaleras. Vamos chicos, vamos a darle ideas al dentista que no ha encontrado la escalera. Y si no es con la escalera, ¿cómo puede llegar hasta la boca de la jirafa? ¡Ah! ¡Lo tengo! ¡En globo! ¡Sí! ¡En globo! La jirafa, Rafaela, tiene una carie en una muela. Su dentista, llamó Jacobo, que es un amigo, que tiene un globo. Y Rafaela, estornudó, con tanta fuerza, que lo pinchó. ¡Oh chicos! ¡Se le pinchó el globo! Tendremos que buscar otra manera para llegar a la boca de la jirafa Rafaela. Vamos a pensar. ¡Ehm! ¡Lo tengo! ¡Escalando! ¡Sí! ¡Escalando! La jirafa, Rafaela, tiene una carie en una muela. El dentista, buscó al koala, para que ayude en la ensalada. Pero el koala no, por mi empeño. Y vos te so, con mucho sueño. ¡Oh no! ¡El koala también! ¡Pero qué mala suerte! ¿Y ahora qué hacemos, Matsu? ¡Ah! ¡Mirá! ¡Por ahí viene Dante! ¡Claro, Dante! ¡El elefante! Vamos a llamarlo todos juntos. ¡Dante! La jirafa, Rafaela, tiene una carie en una muela. Su dentista, por fin, puso los guantes. Gracias a Dante, el elefante, que lo ayudó, subiéndolo a su trompa. Y ahora la muela, ya no le da bronca. ¡Yee! ¡Qué bien! ¡Por fin! La jirafa, Rafaela, ya está bien. Puede sonreír. Y ya no le duele la muela. ¡Vamos todos juntos a celebrarlo! ¡Con la jirafa, Rafaela! ¡Yee!